¡Uff! ¡Ven aquí cabrón! Se pone de pie y todo ese cabronazo ¡Uff! Hay otro ¡Oh hombre! ¿Esto qué hace? Establece uno de salud y cura el miedo Con el alcohol, supongo Se acabó la música de repente Jajaja Madre mía, eso es peor aún Objetivos A ver, tengo que seguir recto Si quiero ir al vestibulo A ver, me abres Ah, vale, era por aquí, joder Aquí lo que va a pasar Es que tendré que leer uno de los terminales Para que me den la contraseña, ¿no? Se necesita hacker 1 Para acceder a esto Laboratorio de simulación Ah, vale, vale Vale, vale Creo que ya no necesito Nada más Ahora sí, ¿no? Ahora sí Hostia, ¿qué es eso? ¡Ah! Este lo vi yo en un vídeo ¡Uff! ¿Vamos a romper esto? ¡Hostia! ¿Lo podía romper? Eso era un fantasma Antrofantasmus tifón ¡No te pares! ¡Uff! ¡Uff! Quiero una manzana matusalén El campo no ético El campo no ético Panel de control roto Repara, reparación 1 ¡Joder! No tengo niveles en nada A ver Esta parte también la vi ¡Uff! Ah, por culo Cañón Glow Cañón Glow A ver qué tienes Voy a darle a buscar El cañón Glow de Transtad Gel de letargo Para la obstrucción de organismos Incapacita y moviliza los objetivos Sin dañarlos No puede apagar llamas Y detener temporalmente los arcos eléctricos Al endurecerse el disparo del cañón También se puede usar como plataforma escalable Pues agarra para disparar Que no tengo usado para disparar una rafa continua A ver, a ver, a ver Hay cápsulas de Glow Aquí hay otra ¡Uff! Madre mía, van ahí en manada A ver, está en el de abajo, vale Guay Voy a quitar la luz ¡Uff! Ahora, ¿dónde está el bicho ahí? ¡Uff! A ver, por culo Conference room Ahí va a haber party Robot coge polvo Neuromod Neuromod Se supone que es con lo que se sube de nivel y... A ver Neuromod y capacidades El neuromod es un invento revolucionario de troncito Que te permite aprender nuevas habilidades... Científico, ingenierico... Ingen... Ingen... Ingenierico, sí... Vigor 1... No sé, no sé qué es aquí... Reparación 1... No he visto cosas... No he visto cosas de atrás... Para uno y para el otro he visto cosas más atrás... Condicionamiento... Aumenta tu salud hasta... Desplázate... Desplazate... Desplazate... Médico 1... Tu conocimiento de las prácticas médicas aumenta en 150% Joder... Pinchándome en el ojo aprendo como dos másteres de medicina en un momento... Hacker 1... Luz de las medidas de seguridad... Me mola esto... Le voy a dar... Ahora soy hackerman... Y que angustia de... Sala de descanso... O sala de estar... Yo qué sé... Voy a darle a guardar... Voy a guardar... Voy a utilizar uno de los slots... Se supone que ha guardado ya, ¿no? Sí... Vale... Ah... Podría ir... Podría ir por aquí... Si tuviera vigor... Dos... O sea que el juego espera que yo vuelva por aquí... Cada dos por tres... Supongo yo... Más adelante en la partida... Joder... Qué guay, ¿no? La cantidad de cosas a las que puedo acceder... Si vuelvo... Que me harán volver seguramente... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Joder... Qué susto me da el cabrón... Mierda... Puto moco negro... Mierda... Me he quedado... Me he cansado... Tengo cartuchos de escopeta... Pero yo no he visto la escopeta por ninguna parte... De hecho... Esta munición se la he cogido a un cadáver de mimético... Nada más que tengo... Champán... Jaja... Vino espumoso... Kingston Whey... Tómate... Tómate... Aquí estamos de celebración... La manzana... Por supuesto... Cuando uno se va a inflar de alcohol... Lo ideal es comer... Mucho... Y luego beber, ¿no? O sea... Para digerir bien el alcohol... Yo como veis voy al revés... De la vida... Lo van a matar... Necesito... Y encima voy pedo... Voy a beber agua... Ah, mira... Me da... Me da salud... Pero ya no lo puedo utilizar... Ah, sí lo puedo utilizar... Venga, vamos... Vamos de dos en dos... Los cojones... Me van a dejar cambiarme la compresa... Los cabrones estos... O sea, me he cargado el... Sitio... Con el Glucano... Yo me pensaba que no iba a poder... Volaría que pudiera recoger restos de esto... Para... Crear cosas... La música se ha quitado otra vez... Súper rápido... Un té verde... Cold Mountain... ¿Cuánto recupera? El té hipster este... Una refrescante lata de té verde frío... Elaborado por los... Por las cocinas de Tronstar... Establece cinco puntos de solo... Igual que el... Igual que la mamá... Conzana... De Matusalín... ¿Puedo dividirlo? Esto no sé yo cómo va... ¿Qué maestro de dividir? No sé... Bueno... Vamos a ver lo que hay... A este lado de la sala... ¡Ugh! ¡Qué médico! Por moi... Yaolonghang... Cadáver... No... Ya lo he cogido, ¿no? Lo que tenía... Tenía esto... Glucasyste... Una bolsa de glucosa de emergencia... O sea... Que son chuches... Cuando estaba en el... Instituto Nocturno... Haciendo bachillerato... También me pedía chuches... O sea... Es un secreto... Puro usado... En... En Fallout 4... Con un paquete de tabaco... Te haces una cama... Jajaja... Así que... Supongo que... Siendo... Siendo... Los creadores conocidos... Entre ellos... Igual... Planea... Se hace algo similar... Y aquí... Creo que ya está... ¡Ay! Con el triángulo cambio de armas rápidamente... Vale, vale... Había probado yo esto... Rueda de favoritos... La rueda de favoritos... Te permite de manera rápida... Seleccionar y equipar armas... Y con el tiempo poderes PSI... Mantén pulsado triángulo para abrirla... ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale... Yo no sabía esto... ¡Ah! Mira, ahora sí... Ahí... Es donde yo asigno... Puñatas este... O sea que yo... Le doy al R2... ¡Ah! 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 Yo creía que había que mantener el R2... Y luego darle a un botón del D-pad... Para asignarlo... Y me lo he zampado con patata... Me queda la habitación esta, creo... Se me queda esta habitación... Voy a hacer... He guardado la partida... Aunque me he tomado... El kit ese... De las palotas... Hola... Yo sé que aquí hay alguien... Transcribe Robert Gates... Escajes de agave... No sé para qué será... Mantén pulsado para escuchar... Esto es como en el Bioshock... Gracias a Dios... No queda nadie con... ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias... No puedo... Cirros... Sigues en el laboratorio... No puedo salir... Ahí... ¿Dónde cojones esta seguridad? No sé qué está pasando... Robert... Tienes que salir de ahí... Ve los ascensores... He oído que estamos evacuando... Robert... Shhh... Espera... Se acerca alguien... Bueno, vamos a ir al vestíbulo... Yes... Lo has logrado... Lista para ver el mundo real por primera vez... No, no, no... Hoy, 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 hoy... Hoy, hoy, hoy... He, he... ¡Gracias! ¡Gracias!